Este fin de semana con un importantísimo consultor político coincidíamos en un punto, que la crisis política y económica a la vez porque lo que estamos viviendo es eso, una crisis política y económica a la vez no se ha dado nunca, ni en el 2001 ni en el 89 porque o hubo crisis política o hubo crisis económica pero las dos juntas a la vez, como en este momento, no ha ocurrido en la historia También me decía este consultor que en las presidenciales, en una presidencial la gente por lo general no vota extremos, suele votar conservadoramente Hoy por hoy tenemos un panorama de voto a los extremos o Patricia Bullrich en un extremo o Milley en el otro extremo y en el centro te quedan, por ejemplo, Sergio Massa o Horacio Rodríguez Larreta La incertidumbre que hay hoy es si efectivamente el votante va a votar como lo hizo siempre en una presidencial, si va a ser conservador o no En las legislativas por lo general el votante suele castigar, se va hacia los extremos o a la izquierda o a la recontra derecha pero solamente para castigar a aquel que está en el gobierno Veremos la incertidumbre cuál es hoy Si la gente en una presidencial se va a ir a alguno de los extremos Cuando uno lee las encuestas hoy por hoy se da cuenta que la gente en la encuesta, por lo menos en la encuesta y las encuestas no son creíbles por lo menos así quedó demostrado en el mundo La gente hoy está votando a los extremos, sin duda Individualmente, hoy Milley individualmente no marca no marca, cuando hablo de marca hablo de partido o frente de todos o juntos por el cambio Individualmente hoy Milley es el hombre más votado de la política argentina Está más o menos entre el 20 y el 25% Individualmente En algunas provincias por ejemplo supera el 30% 31% en Mendoza En algunas provincias supera ampliamente el 30% Y atención con esto Se está dando otra situación muy particular Es el no voto O directamente la gente está pensando no ir a votar pero en un número muy alto O votar en blanco o anular el voto Atención con esto que se está viendo en muchas encuestas Para Cristina Para Cristina El mejor candidato es Axel Kicillof No Massa Para Máximo Kirchner El mejor candidato del Frente de Todos es Sergio Massa Para Massa El mejor candidato es el mismo Obviamente Obviamente Pero el tablero en el Frente de Todos está de esta manera Para Cristina Para Cristina El mejor candidato es Axel Kicillof Candidato a presidente Ni siquiera ella misma Ella se sale de la escena No se hagan los rulos ¿Qué dijo? No se hagan los rulos Yo ya di todo Por lo menos para presidente Para Máximo Kirchner El mejor candidato es Massa Y para Massa es el mismo Si Axel Kicillof Llega a ser el candidato elegido por Cristina A presidente Insaurralde seguramente sería el elegido Para gobernar en la provincia de Buenos Aires O para gobernar Para presentarse como candidato a gobernador Es el preferido de Máximo Kirchner en la provincia Si Massa es candidato a presidente Axel se queda en la provincia Guado puede llegar a ser el vice El compañero de fórmula de Sergio Massa Y atención con esto que me comentaba en el fin de semana Porque pregunté Bueno, pero va a haber paso Cristina no quiere que haya una paso en la nacional El Frente de Todos está pensando en un candidato único Para la presidencia Elegido por el dedo de Cristina En combinación con Máximo Kirchner Y yo pregunté Bueno, fantástico ¿Y qué hacen con Scioli? Que se anotó para ser candidato a presidente Scioli podría llegar a ser el candidato a jefe de gobierno En la ciudad de Buenos Aires A mí me pareció eso Un dato nuevo Cuando pregunté ¿Pero por qué entonces no van a ir a las PASO En el frente de todos? Si el mismo Alberto Fernández dijo que tiene que haber paso Me dijeron porque ya tuvimos paso estos tres años Y no nos fue bien No nos fue bien Y todas las encuestas Nos dicen que si vamos separados Llegamos con candidatos en el cuarto o quinto lugar Individualmente A Juntos por el Cambio le funcionó la PASO Pero a nosotros En el frente de todos No nos sirven Y Cristina está percibiendo Y por eso el temor y la bronca Que se vio el otro día En el teatro de La Plata Cristina está percibiendo la posibilidad De que el frente de todos Quede tercero En las elecciones Siete y media ¡Gracias!